El asesinato de la ejecutiva bancaria Yulisa Campos de 43 años, la madrugada del pasado lunes por presuntos asaltantes en su vivienda ubicada en el sector San Isidro en Santo Domingo Oeste y el crimen de la niña Yaneisi Rodríguez de cuatro años de edad en Santiago, cometido por dos menores y un adulto, son solo algunos sucesos que se suman a la lista de crímenes y delitos que en los últimos tiempos han conmocionado la sociedad dominicana. No hay duda que en la República Dominicana existen unos niveles de desigualdad, de exclusión que impulsa a grandes segmentos de la población a la pobreza, pero al mismo tiempo se promueve un modelo de consumo, un modelo de acumulación de la vida fácil, un modelo de enriquecimiento. Todavía hay casos que sorprenden e impactan negativamente a la sociedad dominicana que en ese momento pega el grito a que la delincuencia está muy alta, a que la persona merece un castigo mucho mayor. El caso de Emeline Peguero, una adolescente embarazada cometido por su novio Marlon Martínez, quien actuó en complicidad con su madre Marlene Martínez para ocultar el cuerpo, esta última fue condenada a cinco años de los cuales se le redujo la pena a dos años, un asesinato que horrorizó al país, especialmente a los pobladores de San Francisco de Macorís. La sociedad cuando sucede un hecho como lo que han sucedido recientemente, sobre todo en un país donde nadie ya puede decir que está seguro, y no solamente porque lo decimos nosotros en otra condición de activistas de derechos humanos, sino porque los informes tanto nacionales como internacionales en materia de seguridad dejan muy mal parado al país. Otro hecho similar fue el espelunante asesinato de Reina Encarnación de 32 años, la violación y asfixia de sus dos niñas de 6 y 10 años y el ahorcamiento al niño de 9, cuyo cadáver colgó dentro de un guardarropa. El confeso homicida Víctor Portorreal fue condenado a 30 años. No hay duda cuando un país es tránsito, cuando en un país el crimen internacional opera fácilmente y muchas veces con la participación y con la complicidad de las autoridades o de los organismos de inteligencia, no hay duda que se profundizan los niveles de violencia y de criminalidad en el país. Son precisamente estos delitos los que han despertado la alerta en la población para que algunos exijan con urgencia la modificación y aprobación del nuevo código penal. Por eso normalmente cuando surgen este tipo de casos que son tan trágicos como lo que ha acontecido en los últimos tiempos, la gente se pone a pensar, bueno, pero cómo va a ser posible que nada más le van a dar 10 años, como que nada más le van a dar 15, deberían darle 30. La actual normativa data del año 1884, luego de más de un siglo de vigencia. Los expertos en derecho aseguran que es un instrumento legal que no responde de manera eficaz a las necesidades de control, prevención y respuesta a los conflictos generados en la sociedad. En el viejo código que tiene una vigencia de hace 238 años, República Dominicana era una aldea y es injusto que en este país tengamos un código que tenga 238 años de vigencia. Y el Congreso tiene una composición política y esa composición política, si tuviera la voluntad, como han sucedido con otras leyes que de un día para otro se han modificado y se han inclusive hecho leyes nuevas de un día para otro, esto también se puede hacer. Pero la falta de esa voluntad, entonces no deja que el código penal sea modificado. Hasta el momento, la razón por la cual no se ha aprobado la modificación obedece al desacuerdo existente por las tres causales del aborto observadas en varias ocasiones por el Poder Ejecutivo. Estas son, producto de violación o incesto, cuando el embarazo pone en peligro la vida o salud de la madre, por malformación incompatible con la vida. El tema de las causales del aborto, yo puedo asumirlo como una excusa para no aprobar el código. Ese nuevo código penal sería de alto beneficio para la República Dominicana porque traería una actualización de delitos que el viejo código ni siquiera lo contempla. La modificación está paralizada porque tenemos un congreso que, digamos, responde a las presiones de algunos sectores de la sociedad que meten miedo desde el punto de vista de la responsabilidad política que podría conllevar una decisión responsable de incluir, como lo contemplaba el proyecto original y como lo contempla, sí, el proyecto original, las tres causales de exhibición de la responsabilidad penal de la mujer. El abogado penalista Amadeo Peralta entiende que la falta de voluntad de los legisladores es lo que a su juicio mantiene estancada la modificación del código penal. Definitivamente la modificación al código penal es algo que es una falta de voluntad de nuestros legisladores. No hay ninguna justificación para que en estos dos o tres últimos años no haya sido modificado ese código. Y sostiene que el cúmulo de penas y la tipificación de algunos delitos se estima puedan disminuir los niveles de violencia que imperan en el país. Mientras no se aumenten las penas, mientras no se traiga un nuevo código penal, mientras no se revise el código procesal penal y otras leyes complementarias, la delincuencia en República Dominicana seguirá en aumento. No hay duda que tener un código, tener una normativa que tenga mayores herramientas para garantizar la persecución y la sanción es importante, aunque no es lo único. Necesitamos un Estado que esté en la disposición de invertir en los asuntos que son sustanciales para mejorar la calidad de vida de la gente, salud, educación, vivienda, hábitat. Las políticas públicas son las que generan calidad y condiciones de vida y pueden reducir sin lugar a dudas los niveles de violencia. Para algunos se debe sacar del código las tres causales del aborto y crear una ley independiente, aunque otros entienden que se debe aprobar tal como está. Que dejemos a un lado el artículo que habla sobre la concesión, el artículo que se refiere a la penalidad de correlación al aborto, lo tratemos aparte y entonces démosle paso a las demás modificaciones que en estos momentos requiere el código penal. Entendemos que el código penal debe ser aprobado, nosotros entendemos que el país está esperando una legislación que tipifique el enriquecimiento ilícito, otros delitos vinculados a la corrupción como el cohecho, el soborno activo, el soborno pasivo y nos parece que los legisladores deben asumir su responsabilidad y votar por un código que garantice derechos de todos y todas. Que se aprueben los tres causales, pienso que esa es la forma, si no vamos a seguir en la misma discusión eterna y de hecho yo pienso que con el congreso que viene, es decir, porque a mi juicio por lo menos ahora que estamos al tris de las elecciones, ahora en mayo, la composición del congreso va a variar sustancialmente. Otro de los temas que trasciende es el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Ley 136-06 que solo contempla de unos 5 años de sanción para adolescentes en edades de 13 a 16 años. Definitivamente el código del menor debe ser revisado, debe ser actualizado. Ese tema de hacer copy pay de leyes de otros países, de otras sociedades, aquí debe ya erradicarse. Las leyes deben ser adecuadas a la real sociedad dominicana y precisamente el Código del Menor cuando se habla de las penas que trae son demasiado benignas. Esto además de que por falta de una ley de extinción de dominio, el Estado no puede perseguir los bienes que han sido decomisados en el país a narcotraficantes, juzgados y condenados en el extranjero, ley que fue aprobada en el congreso, pero el Poder Ejecutivo nunca la promulgó. Pero esa ley de extinción de dominio, con mucho trabajo fue aprobada en el congreso, pero cuando llegó al Poder Ejecutivo para su promulgación, ahí se perdió, se desapareció o perimió. No existe ningún motivo para que la República Dominicana no se beneficie de una ley como esa que no sea de igual modo proteger a la delincuencia. Las desigualdades sociales a la hora de aplicar las leyes han incrementado los niveles de impunidad, mientras se espera que este nuevo Código Penal sea aprobado y que todo aquel que cometa un delito grave sea sancionado y reciba la condena que amerite el imputado, sin importar la clase social a la que pertenezca. Sea presidente, actúe como presidente, para esta vaina que está buena, que tú es una vagabundería, que nadie se lo corta.